Música Todo, todo lo veía para mi color de rosa Soñando que era mi esposa anoche mientras dormía Soñé que tú me peinabas y me colmabas de besos Y en tus locos embelezos fuertemente me apretabas Soñé que tú me jurabas toda la vida ser mía Por bella galantería me brindabas tu calor En un idilio de amor anoche mientras dormía Soñé que estaba solita tranquilamente en mi alcoba En tu cama de caoba llena de gracia inaudita Soñé que acurlocadita en mis brazos se tenía Soñé que con agua fría me restregaban la espalda Y me cogía sin tu falda anoche mientras dormía Yo soñé que te cansaste de estar jugando conmigo Y buscando doble abrigo a mi lado te acostaste Soñé que me acariciaste con la mayor osadilla Luego al despuntar el día solo me volví a encontrar Después de tanto gozar anoche mientras dormí yo